Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más, es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal, antes de iniciar con la nota, si es de su agrado. Ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta situación. Y ahora sí, aunque le duela a esta oposición, el tiempo le da la razón al presidente Andrés Manuel López Obrador. Siempre hace las cosas, y aunque les duela a estos opositores, que dicho sea de paso no les dolió, les está ardiendo, porque tal parece que los señores se quedaron sin internet. Nadie está hablando de este tema, y un tema que tal parece que no les importa, aclaro, pero cuando se estaba diciendo que la cancelación iba a tener un excedente, iba a costar más, que era algo catastrófico porque se estaba gastando muchísimo por la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México. Pero ahora, ante esta situación que pasó, señores, nadie se ha pronunciado al respecto. Para que ustedes vean que esa obra realmente iba a ser una corrupción total. El mantenimiento de ese aeropuerto simplemente iba a ser cantidades estratosféricas. Por eso el presidente de la República prefirió, y se está desarrollando, el aeropuerto de Santa Lucía. Simplemente, señores, callando bocas como se debe de ser, y pensando en la ciudadanía en lugar de estar robando, como ya es costumbre. En su momento, el presidente de la República, en el 2018, había dicho que cancelaría el NAI en Texcoco e iba a ir con Santa Lucía. En conferencia de prensa, el mandatario electo explicó que la decisión dio tras un ejercicio democrático. Así es como estaba presentado en su momento, pues obviamente la maqueta de cómo se iba a ver el nuevo aeropuerto ahí en Santa Lucía. Y confirmó, en su momento, que iba a cancelar esta construcción del nuevo aeropuerto internacional de México. Esto, yo creo que todos hablamos al respecto de ello, causó bastante controversia, sobre todo por la oposición que estaba duro y dale, claro. Ya habían contratos multimillonarios que estaban, pues obviamente, dados, y esto, pues no les convenía. Hubo bastantes, como ya es costumbre de esta oposición, demandas, amparos. Sin embargo, se hizo, y se hizo a tiempo, señores, porque iba a ser una catástrofe. Porque si se supone, supongamos que se hubiese terminado y estuviera dentro del sexenio del presidente de la República, lo iban a acusar que él lo saboteó. Así tal cual, es más, no hay que ser adivinos, así es como actúa esta oposición. Pero vean ustedes, ¿qué es lo que sucedió? Señores, miren nada más, las redes sociales, pues obviamente están hablando al respecto, y aquí se los presento a continuación. Aparecen enormes grietas de hasta 300 metros de largo y 8 metros de profundidad. En las inmediaciones del difunto Nain, no que no, pobladores temen y acusan que se debe al proceso de desecación de cuerpos de agua por haber construido este aeropuerto. Así las cosas, señores. Esa es la situación cuando simplemente se busca, como ya es costumbre de estos gobiernos anteriores, el lucro, las ganancias y no realmente el bienestar. Lo vuelvo a reiterar, ¿eh? ¿Cuánto dinero se iba a gastar simplemente por el mantenimiento? Y vean ustedes, el tiempo da la razón y el tiempo siempre termina echando de cabeza a estos rateros. Así de este tamaño están las grietas, y aquí se las presento en esta fotografía. De hecho, les voy a pasar un documental que se hizo, en donde también se pudieron ver imágenes captadas ahí. Vean ustedes nada más, ¿eh? Fíjense ustedes nada más, aparecen grietas en San Salvador Atenco, muy cerca de donde se construiría el Nain. Miren. Miren nada más. Así, tal cual. Ahorita vamos a ver este documental, me pareció muy interesante, se lo voy a mostrar. Nos muestran las imágenes de las grietas gigantes en Texcoco y Atenco, que estarían relacionadas con la desecación de la tierra que empezó con el proyecto de este famosísimo aeropuerto, que gracias al presidente de la república fue cancelado. Les digo, calladitos. Ni uno se ha pronunciado al respecto. Aparecen las enormes grietas en lo que hubiera sido el Nain, que es paz, descanse. Aparecieron estas enormes grietas de 100 y 300 metros de largo, con profundidades, perdón, que van de 1 a 5 metros, en parcelas. Fíjense, los ejidatarios están muy preocupados por esta situación, ¿eh? Miren, en ese famosísimo aeropuerto que se iba a realizar ahí en Texcoco. Este es el resultado de la ambiciosa estupidez, y disculpen ustedes la palabra, pero es la verdad, de estos prianistas, que simplemente, y lo vuelvo a reiterar, nada más velan por sus intereses, generan un colapso ecológico alrededor del Nain, deben resacir el daño quienes aprobaron el estudio de impacto ambiental. No, pero para juzgar son buenísimos. Para estar criticando son los mejores, pero para aceptar su derrota, para aceptar sus errores, y para aceptar que son una bola de corruptos, ahí, ahí sí se quedan calladitos, ahí son los mejores. No, hombre. Miren, nada más, las grietas gigantes que le dio el Nain en el lago de Texcoco. Así se estaba dando a conocer esta nota y se las presento a continuación, señores. Mira, ¿te imaginas un aeropuerto agrietado? No, y se los digo de una vez, ¿eh? Si se hubiese terminado y estuviera el presidente de la República, créanme que lo iban a acusar de sabotaje. Así, tal cual, no nos vayamos lejos. Así es como actúa esta oposición. Para los que siguen llorando en el aeropuerto de Texcoco, chequen lo que por dinero, por intereses económicos, iban a dejar caer. En pocas palabras, qué bueno que los más de 30 millones de mexicanos votamos por Andrés Manuel López Obrador y tumbó esta obra. Así, tal cual. No, hombre. Y les digo, estos señores no se han pronunciado al respecto. Ahí sí no hablan. Así se había dado la nota. Y ahorita les presento este documental, señores. Y es que, ante esta situación, el Frente de Pueblos de la Defensa de la Tierra, de San Salvador Atenco, se dio a conocer esta aparición de las enormes grietas que ya les había comentado, entre 100 y 300 metros de largo, con profundidades que van de 1 a 5 metros y que atraviesan las parcelas cultivadas, ríos y caminos. Esto en los ejidos de Atenco y a un costado del río de Papalotla, en los terrenos en los que se planeaba fueran el nuevo aeropuerto. Aquí, miren ustedes, obviamente los habitantes de la zona se pronunciaron al respecto y dieron a conocer la información a la Comisión Nacional de Agua la aparición de estas grietas a un costado del río de Papalotla para que empezaran a tomar cartas en el asunto y desde entonces, pues, empezara el monitoreo de esta zona. Fracturas en los costados de la autopista Texcoco-Pirámides, obra complementaria al cancelado aeropuerto que gracias a Dios no se terminó. Miren ustedes, señores, así son las imágenes que se pueden observar desde vía aérea para que nada más se den una idea de lo que pudo haber sucedido. Pero ahí ustedes vieron cómo los senadores, diputados del PRIAN-RD, todos en contra, todos estos personajes atacando al presidente de la República. Después ya sabemos todo el circo que se hizo al presentar que la cancelación había sido más de lo que había planteado el presidente de la República. En fin, un show mediático, señores, y simplemente el tiempo, el tiempo siempre da la razón. Vean este documental, se me hizo muy interesante, porque, pues obviamente están relatando todo lo que ocurrió ahí. Escuchan ustedes. ...página, él estuvo con un compañero de pie de página en la zona del agua de Texcoco de Atenco, como le comentaba antes de esta pausa, pues se encontraron ahí con un escenario, híjole, extraño. Pero mejor que nos cuente Duilo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Momentum. A ver, Duilo, ya estás ahí. ¿Me escuchas? Hola, Beto, claro que sí. Quítesco. Perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, ahora sí te escuchamos. Cuéntanos, ¿qué encontraste en el lecho del lago de Texcoco? La nota que se publica en pie de página, el titular es, aparecen enormes grietas cerca de donde iba a estar el aeropuerto de Texcoco. Y las imágenes son realmente emblemáticas de lo que tú mencionas. ¿qué fue lo que viste y que vieron ahí en el lecho del agua de Texcoco, Duilo? Sí, fíjate, Beto, que el Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra convocó a una especie de recorrido por todas estas zonas afectadas que son terreno que rodean el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que se intentó construir ahí. Y pues son grietas que se han formado en distintos lugares y socavones que afectan los terrenos de cultivo de los habitantes de la región. Son grietas de más de tres casos de longitud y con profundidad que van desde los ocho a los metros de profundidad. Ellos refieren que esto empezó a ocurrir a partir de abril de este año y dan cuenta de que es a partir de la desecación del lago, del proyecto hidráulico que se llevó a cabo ahí en esa zona del canal colector de los ríos de oriente que se conoce y que es lo que ha provocado estas enormes grietas que afectan el cultivo en las tierras de los habitantes de Texcoco y de Atenco. Sí, las imágenes que está, que vea usted ahora mismo, pues dan cuenta de lo que sucedió. Son grietas enormes y que son síntomas de un atentado, como es la forma como yo defino a lo que se hizo en el lecho del lago de Texcoco para construir este enorme aeropuerto. ¿Recuerda, recuerda, Julio, recuerda usted a la audiencia de personas que nos ven que parte del proceso que se empezó a hacer fue quitar todo el agua, desecar el agua. La idea era atentar en contra de la naturaleza y convertir eso que pues sigue siendo un lago, aunque a veces parezca que no, pero sí lo es, quitar todo el agua, lo cual implicó afectar el terreno y lo cual puede tener una repercusión no solamente allí, sino en las zonas aledañas. ¿Cómo está la gente? ¿Qué es lo que dicen los pobladores de San Salvador Atenco y de otras comunidades cercanas acerca de lo que ahora ha resultado que se encuentran con este lecho del lago de Texcoco en tu vida? Pues la gente ahí está preocupada que es sucediendo porque como te comentaba afecta todos los terrenos que están alrededor. Inclusive hay una parte de una carretera que no se terminó de construir por la resistencia del mismo pueblo de Atenco y estas grietas atraviesan esa carretera, o sea, pasarían por debajo de esta zona. Esta preocupación la tienen porque se tienen que llevar a cabo las obras de rehabilitación de la zona y la entrega de las hectáreas que no les han restituido a partir del decreto en el que se expropiaron. Entonces están en vilo con las resoluciones que se puedan tener al respecto del parque que se quiere construir ahí en el terreno donde estaba planteado el aeropuerto y que se haga el saneamiento de los ríos. Estos ríos que tengo entendido que son nueve pero tres en concreto son los que están siendo parte de la obra hidráulica que afecta a la zona son los que quieren ellos que se vuelvan a su cauce natural y que fluya como antes fluía el agua a la zona del lago de Texcoco. En realidad lo que hay es preocupación. Sí, claro, porque además ahí existe el proyecto como tú mencionas Duilio de construir un enorme bueno, sí un parque pero sobre todo una reserva ecológica y yo no sé si esto que vemos ahora de las enormes enormes grietas vio usted a una persona que estaba totalmente hasta abajo pues llegaba hasta el hombro o la profundidad de esta grieta no sé Duilio si esto que este efecto del intento de desecación del lago de Texcoco sea uno un daño permanente y dos eventualmente que pueda constituir un peligro para los visitantes de ese espacio que se pretende rescatar Duilio ¿qué les dice la gente de Atenco? Pues mira la propia gente tiene claro que el lago tiene o sea naturalmente es un cauce de varios ríos y que eventualmente la propia naturaleza va a resolver el problema ¿no? si se les dejan paz por parte de nosotros a esta zona si se deja de intervenir con obras de infraestructura de este tamaño y de este calado entonces ellos lo tienen claro sin embargo como no está claro todavía algunas de las resoluciones de qué se va a hacer con los predios se siguen llevando a cabo algunas obras obras que inclusive nos decían que siguen sacando materiales que se van al aeropuerto de Santa Lucía entonces o sea sacan materiales de ahí porque ese fue el acuerdo y se están trasladando al aeropuerto de Santa Lucía entonces en la medida en que siga pasando el tiempo y no se intente recuperar toda la el área natural que había ahí pues se sigue dando la zona hay una hay una ciénaga que se conoce como la ciénaga de San Juan que para ellos es el símbolo de resistencia esta ciénaga por ahí en algunas de las fotos del reportaje que publicamos en pie de página que pueden ver el día de hoy se ve claramente como es un espacio lacustre que que ellos consideran como la resistencia el símbolo de la resistencia teco porque lograron defenderlo de tal forma que no se que no que no lo intervinieron que no lo desecaron y así como se ve ese espacio en donde hoy habitan aves y se puede todavía apreciar una larga extensión de agua era como originalmente era todo el espacio donde que se que ocupan las obras del del intento de aeropuerto es que además en este intento de aeropuerto Duirio leía la nota que se publica en pie de página lo que se hizo fue interrumpir el caudal de los ríos que guirarroyos que desembocan en este en esta área enorme enorme y que pues básicamente lo que hizo fue afectar toda la estructura del suelo los pobladores de Atenco particularmente los del frente de pueblos lo que han tratado de hacer es que cerrar evitar que se cierre bueno pues ahí en pocas palabras señores el intento de aeropuerto que hizo pues este pues estos partidos no este pues como decirlo porque la verdad yo creo que más exhibidos no pueden estar señores unos verdaderos corruptos que cuando les interesa se vuelven ecologistas pero en su momento cuando se trataba del billete señores se les olvidó y miren nada más las consecuencias así las cosas ojalá y fíjense ustedes eh otro nuevo problema que le dejan al presidente Andrés Manuel López Obrador y luego dicen luego dicen que ellos no son los culpables de todo el deterioro que sucede en la República Mexicana señores estamos viendo una siguiente emisión recuerden la información está ahí depende de todos nosotros el pregonarla de igual forma pueden entrar a pie de página ahí también está la información y el artículo que se va a conocer sobre esta situación muy pero muy lamentable y sobre todo preocupante señores cual el presidente de la República junto con su gabinete o las personas involucradas puedan hacer algo y pues obviamente subsanar otro error de estos partidos políticos nos vemos hasta la próxima señores que sigan pasando un agradable domingo